Oye, yo quería hablar, quería hablar contigo del tema de las e-bikes, porque tú has sido el primer imparable que le dijo Orbea, oye, este año en lugar de enviarme una de carretera y una de montaña, enviarme la de montaña y una e-bike. Así que tú llevas cuánto tiempo con e-bike? La Wild DFS desde el año pasado, ahora llevaré un año. Bueno, pues yo creo que después de un año es momento de que compartamos la experiencia de cómo ha funcionado la e-bike, ya hemos hecho una carrera con e-bike que ha sido la Transpeed, entonces hoy me gustaría que la conversación pues la centráramos en compartir cuál es nuestra experiencia y cuáles son nuestras conclusiones después de un año de estar con las e-bikes a la vez que tenemos las bicicletas normales. Ventajas de la eléctrica, ventajas clarísimas. Para mí la primera, que puedes ir en bici con gente que está en un nivel de forma físico muy diferente de ti, ¿vale? También hay que decir que yo salía con bicicleta normal, con mi mujer y ella en bicicleta eléctrica, y si ella se ponía en turbo entre que pesa menos de 50 kilos y que la bici tiene una potencia exagerada, en las subidas me tenía que esperar y eso me mosqueaba bastante. Yo creo que los grupos en los que se juntan bici eléctrica con bici no eléctrica, mal. O sea, no es nada aconsejable, pero en cambio, si todos vamos en eléctrica, con el tema de las potencias, entonces ahí sí que yo creo que ahí sí que tenemos opciones que antes no existían, que podemos ir, todo el mundo puede ir junto y podemos disfrutar mucho más. Yo creo que eso es una gran, gran, gran ventaja. Primero, para mí la e-bike, sobre todo si hace salidas cortas, es diversión. Yo busco diversión, busco divertirme, subir por sitios donde normalmente con la normal no puedo subir y hacer recorridos de más kilómetros, más lejos de mi casa, pero con el mismo tiempo. Que los mismos senderos, o sea, hay una realidad es que los senderos que yo tengo alrededor de mi casa, que tengo mucha suerte, tengo montaña, tú lo sabes, nada, a 50 metros de la puerta de mi casa. Claro, los senderos que tengo alrededor en un radio, digamos, de 15 kilómetros, los tengo machacadísimos. Me conozco la última raíz, la última piedra y tal, ¿no? Pero en cambio, cuando los hago con eléctrica, los redescubro. Es una experiencia distinta. Igual que en el momento que probé la gravel, de pronto era, ¡guau! Pues de salir en montaña o en carretera a salir en gravel, puedo conectar cosas y hacer combinaciones, y estaba con un niño pequeño disfrutando y decir, ¡guau! Es que ahora he salido de aquel camino y cogido la carretera y tal. Con eléctrica me ha pasado lo mismo. El mismo sendero lo vivo de otra manera y es otra motivación extra, ¿no? Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo tengo aquí en casa también senderos que solo hacía de bajada y ahora los puedo hacer de subida y la verdad es que puedes enlazar muchas más cosas, hay más opciones. Y esa, para mí, me lleva a otra ventaja que tenía apuntada. Muchos más descensos. Creo que con la eléctrica puedes, en una sesión de dos horas, puedes bajar muchísimas más veces que con una bici normal porque, lógicamente, primero, no te da pereza subir. Llegas a la bajada mucho más fresco, con lo cual tu propia excepción y tu foco en la bajada y tus ganas de disfrutar son mucho más. Te diría que, aparte de más descensos, diría que la bici eléctrica te da una sensación a la hora de bajar muy diferente de lo que es una bicicleta normal, por el tema del peso también. Aparte de que vaya acompañado de unas ruedas más anchas y suspensiones más gruesas y todo, yo creo que el aplome que tiene la bicicleta cuando estás bajando también es una sensación muy diferente. Y la verdad, después de este año, te puedo decir que casi que prefiero la sensación de bajada de la eléctrica que no de la... Por el aplomo que tiene y demás, ¿no? El aplomo. Ese peso extra que al principio igual me parecía un poco pesada y con falta de maniobrabilidad. Ahora, realmente, estoy acostumbrado y me parece que me da más sensación de seguridad y que puedo ir más rápido. Lo bueno es que con la eBike, como es una bici más segura, más fácil, que te ayuda más, puedes hacer esos tramos complicados, aprender, tu cabeza aprende que puedes, pero eso tanto de bajada como de subida, ¿eh? O sea, yo he habido senderos que de subida no los hacía, que los veía y decía, bueno, esto no lo subo ni de broma, ya me ponía a pie, cargaba bici y venga, con eBike los he subido y a la tercera vez que los subes con eBike, piensas, bueno, oye, pues voy a probarlos y luego los pruebo con la bicicleta normal, mi cabeza ya piensa que puedo y al final, pam, lo subes. Totalmente de acuerdo, al ser una bici más permisiva, sobre todo las nuestras, ¿no? Las Wild, las EPS, pues creo que te permiten lo que dices tú, ¿no? Aprender, ver que realmente eres capaz y luego con una bicicleta más, que no sea tan encarada de extenso, pues hacer lo mismo. Yo también he notado que los días de descanso, aquello que ya llevas una semana dándote tute, se acerca el fin de semana, igual el jueves dices, bueno, hoy voy a hacer una salidita fácil para llegar al viernes, mañana, sábado y domingo fresco y poder recoger más volumen, ¿no? Y esa salida siempre es, pues un poco de bajona, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que ir tranqui y tal, ¿qué suele pasar? Que te calientas, te acabas reventando y llegas al fin de semana destrozado. Lo típico que yo muchas veces en el pueblo le digo a la gente, oye, salimos el viernes, y dicen, no, 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 el viernes no, porque el sábado salgo con la grupeta y si salgo el viernes, el sábado ya no estoy fresco. Lo cual la salida de recuperación activa, digamos, siempre es una salida tranquiaburrida. En cambio, con E-Bike puedes hacer una salida que físicamente te exija poco, pero que te lo pases bomba. Eso está muy bien. Totalmente de acuerdo. Siempre tienes la opción de darle más al botón y hacer menos esfuerzo físico, pero realmente la diversión termina siendo la que tú buscas, ¿no? Fantástico. Te voy a decir las dos últimas ventajas. Una, que no estoy muy seguro, la voy a decir, pero realmente no estoy muy convencido. Creo que un E-Bike es una buena inversión porque no contemplo ninguna opción, ningún escenario en que la demanda de E-Bikes baje. Creo que, en cambio, una E-Bike de segunda mano ahora tiene mucho mercado y una E-Bike de hace dos años es totalmente válida. ¿Sabes? Que hace dos años yo pensaba, no, no, porque ahora una E-Bike de ahora, de aquí a un año, no la querrá nadie. Y no es verdad. Una E-Bike de hace dos, ya no hace uno, de hace dos, sigue siendo un bicicletón, ¿no? Yo te diré de que mi padre tiene una bicicleta eléctrica con un motor Bosch, el anterior al que tenemos nosotros, y aunque haya diferencia entre potencia, peso y todo lo que tú quieras, evidentemente la bicicleta anda muy bien y te lo pasas igual que con la otra. Ajá. Yo también, para mí la gran ventaja, y es la última que había puesto, es que son muy divertidas. O sea, que yo realmente cojo la E-Bike y me río solo. O sea, ya sé que es un poco patético, pero yo voy en la bici y me voy riendo, decir, es que no me lo puedo creer. Y mira que ya la tengo hace tres meses o cuatro meses, no sé, uno, no, más, más, desde la Transpyr, ¿no? Que Orbea me dijo, oye, vas a devolver la bici. Y digo, hasta que no me envíes la otra, ahora la devuelvo. O sea, me la quedo unos meses más. Porque realmente cuando salgo con ella, o sea, me da la risa de felicidad. O sea, que es que me lo paso bomba. Es muy divertida. Para mí ese es el gran qué. Porque al fin y al cabo, vale, ir en bici tiene beneficios colaterales como estar en forma y demás. Pero yo por lo que voy en bici es por disfrutar y ya está. O sea, y en ese sentido la E-Bike es un plus, sí o sí. Yo, yo, mira, te lo cuento así de fácil. Yo antes salía de casa y tenía que coger, pues, algunas pistas, algún senderito. Pero bueno, lo típico, ¿no? Pista para arriba, sendero para abajo. Ahora salgo con la E-Bike y solo salir de mi casa, yo creo que a los 300 metros estoy por unas calles del pueblo, súper estrechas, pero súper empinadas. O sea, que ya es diversión porque es un poco de técnica a ver si lo hago y tal. Y desde allí, en 100 metros más, estoy por todos los senderos que tengo alrededor de mi casa. Da igual si son de subida que de bajada. O sea, yo al final hago dos horas cerca de mi casa y podría decirte que el 80% del terreno que toco es sendero. Y eso, o sea, solo eso, para mí, es lo que dices tú. Pues salgo de casa pensando en lo que haré y ya salgo contento. Y cuando llego, más.